Esto casi nunca lo digo, pero que creen, tengo ganas de volverme loco en un juego Y esto se debe a que hemos estado ocupando sistemas que nos han hecho ganar, nos ha ido bien en el Blackjack En los streamings hemos podido remontar, recuperar, mantenernos e incluso también ganar Así que yo creo que toca un video en donde nos volvamos locos Pero hoy me quiero volver loco de una manera inteligente porque puedo hacer apuestas a lo loco en la ruleta Pero al no tener un control de cuanto voy a apostar en cada lado La verdad es que no sé si voy a ganar, si voy a perder, con cual apuesta gano más, con cual menos, etc Y la verdad es que hoy quiero volverme loco de una manera inteligente De modo que voy a escoger muchos, muchos cartoncitos en el bingo Voy a escoger números a lo loco, varios cartoncitos y con suerte podemos ganar y podemos ganar mucho Este video es patrocinado por 1xbet, por acá va a estar apareciendo el código para que ustedes lo ingresen cuando se registren La verdad este bingo no sé donde más esté, pero sabemos que está en 1xbet Así que ya les he mostrado muchas cosas que hay en 1xbet Desde sorteos, bonos, cashback, todos los proveedores de juegos Todos los diferentes juegos, apuestas deportivas, apuestas en eSports, juegos virtuales, muchas, muchas cosas Entonces yo creo que es un casino muy completo, internacional Que puede funcionar para cualquier país en donde las leyes lo permitan Y bueno, espero que tengamos suerte Vamos a volvernos locos de una manera inteligente Y vamos a ver el video Y bueno, estoy, estoy feliz, estoy feliz porque estamos ganando Vámonos aquí donde dice más Y nos vamos acá, debe de decir juegos de TV Aquí está, juegos de TV Y luego es aquí donde dice Live Lotto Ahora hemos jugado Lucky 6, no hemos probado todas las otras variantes que hay de este juego Pero Lucky 6 creo que nos gusta mucho Si ustedes han jugado en Win 5, Win 7, Special Studio y todos esos Díganme en cuáles han jugado para poder después entrar a esos juegos Nosotros no los hemos probado, estoy seguro que en un futuro lo haré Entonces llegó la hora de ponernos locos Lo primero, la verdad es que no quiero que mis números falten Creo que nunca he ganado con estos números Pero estoy seguro que después de apostarlos Muchas veces en algún momento funcionarán Le apostaré a mis números Que ya saben, todos estos números Suman 6 Este es el 6, 5 más 1 da 6 20 lo agrego nada más así Porque casi siempre sale 2 más 4 da 6 3 más 3 da 6 Y 4 más 2 da 6 6 de la crush 6 es mi número preferido Por eso está ahí Ahora, hora de volvernos locos 1 A ver, 1 2 3 4 5 6 Ahí está Tenemos otro cartón Luego 1 2 3 4 5 6 Una diagonal Que a veces en streaming me han dicho Pues tan diagonal No sé si se refiere a eso Pero ahí está otro cartón Ahora Voy a escoger un color ¿Cuál me recomiendan? Aquí se va a repetir Voy a escoger uno que aquí casi no esté tan lleno Vamos a ver, por ejemplo, el rojo Voy a agarrar el color rojo Y hago mi apuesta 2 Tengo 5 cartones Me voy a arriesgar por otro Acá podemos ver cuánto llevo en total apostado Son 60 pesos en 5 cartones Quiero uno con ojos cerrados Entonces 1 2 3 4 5 6 Yo di 6 clics Pero solo marqué 2 números Se va de nuevo 1 2 3 4 5 Tengo 4 números Me faltan 2 1 y 2 Me falta 1 Entonces por aquí No le atino Y por aquí Ahí está Este es Apuestas con ojos cerrados Ojo que tengo un cartón con 7 números Que es el más reciente 1 2 3 4 5 6 Tengo 76 pesos apostados Esto va por ustedes Va por ustedes Y voy a escoger otro cartón Esto es volverse loco De una manera inteligente Porque me estoy volviendo loco Pero estoy ampliando un poco Mi probabilidad de ganar Porque tengo más cartones Entonces vamos a escoger 8 17 Números Que casi nunca escogemos Por acá El 39 Vamos a poner el 29 Y me falta 1 Que vamos a poner el 9 El 9 Y ahí está Tengo 7 cartones Casi 90 pesos apostados Esto de aquí nos ayudará Para ver Por si ganamos algún cartón Pues podemos ver Cuanto dinero ganamos O perdimos Entonces yo me voy a esperar Hasta que la ronda inicie Para continuar con el video Ya está a punto de iniciar Estamos con la cuenta regresiva Se trabó un poquito el video Ah no ahí va Aquí podemos ver Como todos mis cartoncitos Fueron aceptados Y hay casi 90 pesos en juego Entonces vamos a ver Si podemos ganar Con estos números a lo loco Sale el 32 Ahora Vamos a estar viendo ambas Ya salió el 6 Bien rápido sale el 6 de la cruz Eso es todo Tenemos dos cartones En donde lo ocupamos Es en mis números preferidos Los que suman 6 Y en el color La postal color rosa 6, 14, 22 Si también la postal color rosa Y creo que también al rojo Verdad Miren ahorita ya salieron Tres grises Lo hubiera estado apostando A los grises Y ya tendríamos Tres de ahí Sale el 18 Que por ahí también Tenemos el 18 Entonces De 2, 4 De 5 bolitas Que salieron Tenemos dos Pero por suerte El 6 lo tenemos En dos cartoncitos Vamos a ver Que pasa con los siguientes números La idea es Recuperar esos 90 pesos Y si no se pueden recuperar Pues ojalá que nos podamos Ir ganando algo El 31 No lo tenemos En ningún lugar De modo que han salido Muchos números Que no tenemos Y eso que estoy haciendo Apuestas aleatorias Ya sale el 43 Que bien El 43 es de los rojos Y yo le aposté a los rojos Que bien que ya salió Sale otro rosa Que es el 38 Y lo tenemos Ojo que ya sale el 46 Y se empareja El color rosa Con el color gris Ahí pueden ver En los circulitos Como ya salió La misma cantidad De rosas Y de rojos Ahora Ahorita Está el 29 Y el 44 Que ambos los tenemos Por lo menos Ya tenemos un cartón Donde nos faltan Tres números Sale el color El número 8 Que también lo tenemos En un cartón Entonces hasta el momento Va bien Va bien Apenas está saliendo La primer fila de bolitas Y ojalá que salgan Los rosas Que es en el cartón Donde más vamos avanzados El 4 lo tenemos Perfecto Ahora Lo tenemos en ese cartón Con 7 números Sale el 47 Que lo tenemos En 2 cartones Está bien Ojo Porque ya tenemos 3 cartones Donde solo le faltan 3 números Para cobrar premio Entonces vamos bien Apenas ha salido Una fila de bolitas Faltan 2 filas Hasta el momento Yo creo que va pintando Bien la cosa El 5 no lo tenemos En ninguno Pero ahorita sale El 23 Y ojo Porque también aquí Ya sale el 12 12 35 20 34 37 Saben aquí Es probable Que ganemos Ya sale otro color rojo Los rosas Ya no han salido Ojo Que si sale el 20 O el 37 Ya cobramos un premio Ojalá que salgan Todavía faltan Muchas bolitas Necesitamos Ojalá que salgan Los dos Ojo Que necesitamos El 12 El 20 Y el 37 Y ya cobramos premio Ahorita ahí se viene El 16 Y lo tenemos por acá Tenemos cartones Muy buenos Cartones Que ya tienen Bastantes números Y ya en cualquier momento Podemos obtener Una victoria Ojalá que salga El 12 Ojo que aquí Ya cobramos Ojo que aquí Ya cobramos Recuperamos 21 pesos Pero ojalá que salga El número 37 Para cobrar Más Porque aquí Cobramos muy poco Cobramos muy poco Ojalá que salga El 37 Y el 12 Ya estamos Con otra fila Con los premios Más bajos Pero ojalá Que pueda tocarnos Algo mejor Por lo menos De 90 pesos Ya recuperamos 20 Y la verdad Es que yo estoy Viendo los números Y los números Están bien Todos los cartones Solo Que ya llegamos A los últimos Cuatro números 30 12 37 Por favor 30 12 37 Faltan Tres bolitas Ya son más números 30 12 36 37 Por favor Ojo que ya cobramos Otro premio Con el color rosa Bien 18 pesos Y vamos a ver Que pasa 15 37 Y solo obtuvimos Dos pagos Recuperamos 40 pesos Casi la mitad Es algo bueno Pero no tan bueno Ahora Si le hubiera apostado A los colores Hubiéramos ganado Bastante Porque hubo Tres colores Que se llenaron Que voy a hacer La verdad Es que estos números Me gustaron Faltaron muy poquitos Números Para ganar Recuperamos Casi la mitad Del dinero Lo que voy a hacer Es repetirla Y ya tengo otra vez Mis ocho Cartoncitos Uno Dos Tres Cuatro Son siete Cartoncitos Uno de ellos Con siete números Estuvo bueno Estuvimos cerca Y estuvimos cerca De completar Este cartón Con siete números Que se hubiera pagado Bastante Y los otros Muy cerca Entonces voy a hacer Lo mismo que en la ocasión Pasada Voy a esperar A que empiece la ronda Para continuar Con el video Estamos perdiendo Pero no es mucho Lo voy a redondear En que llevamos 50 pesos perdidos No es mucho Se compensa Con las otras victorias Que hemos tenido Y ya estamos aquí La idea es recuperar Más de 90 pesos Ojo Que ya salió El color 8 Y lo tenemos El color 8 El número 8 Ojo que de las primeras Dos bolitas Sale el 8 Y el 2 Y la tercer bolita Creo que no la tenemos Porque no se marcó Ninguna casilla El 1 No El 1 Casi no lo escogemos ¿Quién de ustedes Si escoge el 1? Y la cuarta bolita Creo que tampoco No salió Porque no se marcó Ninguna Es el 48 No tengo el 48 Ojo que ya salió El primer número Y el último El 1 Y el 48 Y la quinta bolita Salió Porque es el 43 Y es rojo Hasta el momento De 5 bolitas 3 las tenemos Lo malo que las tenemos En diferentes cartones Se viene la primer fila De bolitas Que en la primer fila ¿Cuántos salen? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Salen 10 bolitas Ok Entonces Ojo Que sale el 17 El 17 Lo tenemos Primer cartón Con 2 bolitas Esto está perfecto Va pintando bien Primer cartón Con 3 bolitas Va muy bien Va muy bien Porque sale el 39 Ojalá que salga El 9 29 Y 47 Y si se empiezan A salir rápido La verdad es que Tenemos oportunidad De cobrar un excelente premio Ya salió el 20 Que el 20 Es un número Que yo creo que Todos nosotros Ubicamos muy bien Porque casi siempre Lo apostamos en la ruleta Y me da gusto Que tengamos el 20 Bueno ahorita va Una bolita trazada Porque ahorita Acaba de marcar El 16 Que justo es el que va saliendo Ya me marca El 44 Que no se si es el que sigue Y si Miren es el 44 Entonces Antes de que veamos La La bolita en video Primero Veremos aquí Todos los números Que se nos van marcando Sale el 22 Sale el 41 Aquí tenemos el 22 Ahorita ya no se ha marcado bien Se marca el 34 De nuevo En los En los primeras 15 bolitas Ojo que ya también Salió el 9 Queremos el 29 Y el 47 Hasta el momento Es un cartón Que nos puede hacer Ganar bastante Ya salieron Dos colores Rosas Que este es el color Rosa El cartón rosa Pero ahorita Por lo que vamos Es por el 29 Y por el 47 Este es el otro cartón Que tenemos en segundo lugar Falta 23 29 Y 36 El 29 Que salga Porque lo tenemos En estos dos cartones El 29 Es esencial Para poder ganar Si no sale el 29 Vamos a perder La oportunidad De ganar En los dos cartones Donde ahorita Es más probable Que ganemos El color rojo Ya se está llenando Venga Salieron dos números Consecutivos Eso me gusta Y acá En mis números Ya salió el 15 Falta el 17 El 6 de la cruz El 33 Y el 42 Pero en estos cartones Ya tenemos 29 47 27 35 Ojalá que salga El 23 El 29 Y el 36 Y ojo Porque ya estamos Llegando A la última fila Últimas bolitas Y por lo menos Ya estamos llenando Más cartones Que ahorita sale el 23 Que justo es la bolita Que va a salir ahorita Por el delay que hay Ahí está Y sale el 4 Ojo Que todo Es que les digo Estos cartones Están funcionando Bien Lo malo Ojo Por favor Que salga el 35 Que es de color rojo Ahorita me convendría Que salga El 35 Me hace ganar En dos cartones El 35 Que salga Y me hace dos cartones 35 35 35 36 47 35 36 47 Por favor Que salgan Aquí estoy atento A estos números No estoy viendo Tanto el video Porque quiero que estos números Se marquen Y se coloreen Por favor 35 36 47 No puede ser Creo que ya no ganamos Creo que ya no pudimos ganar Perdimos todo Y ojo Que ahora si ya llevamos 140 pesos perdidos Pero Vamos por la última ronda A ver que es lo que pasa De igual modo pondré Números aleatorios Ahí está Primer cartoncito apostado Escogeré un color Que va a ser El color gris Que hasta el momento Le ha estado yendo bien Pero yo creo que Como el gris Le ha estado yendo bien Cambiaré de color A uno que casi nunca Le apostaría El naranja Ahí está Y rápido Vamos a escoger Otros números Antes de que se nos termine El tiempo Creen que podamos Remontar Creen Que podamos Ganar Más de 150 pesos Que ya perdimos Más Todo lo que estamos Apostando ahorita Voy a escoger Números consecutivos Desde aquí 1, 2, 3, 4 5, 6 Perfecto Llevamos 5 cartones Ahora 1, 2, 3, 4 5, 6 Ahí está Ya escogeré Otro cartón De este modo El 47 Y uno más Uno más 2, 4, 6, 7 Uno más Entonces va 1, 2, 3, 4 5, 6 Vale Ahí tengo 8 cartones 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 8 cartones Uy Vamos a ver Qué es lo que pasa Estoy algo nervioso Porque aquí ya estoy Arriesgando más dinero Voy a actualizar Creo que entré Con esta cantidad De dinero Con 2, 614 pesos Actualizo Y tengo 2, 380 Que Todavía es buena Cantidad de dinero Y Eso que ya está Mi apuesta hecha O sea Si nos vamos perdiendo Si nos vamos a ir perdiendo Una buena cantidad De dinero Casi lo que ganamos En los últimos Dos videos Pero si ganamos Ya es Ganancia Ganancia Que seguimos teniendo Y a ver si podemos Estar con más De 2, 600 pesos Necesitamos Buenas victorias Pero al final Todo se definirá Con la suerte Voy a esperar Hasta que la ronda Inicie Para continuar Con el video Y ya se viene Crucen los dedos Me volví loco Lo más que pude Esto es Aposté Una buena cantidad De dinero Y vamos a ver Qué es lo que pasa El 32 Ya saben Hay un delay En el video No sé por qué Pero el primer número Que sale Lo tenemos Que es el 32 Ya sale el 2 También Que el 2 Lo tenemos En dos cartones Entonces está bueno Que salga Sale el 19 Que lo tenemos En tres cartones Hasta el momento De los 8 cartones 1, 2, 3, 4, 5 Ya aparecen Con un número marcado Y este cartón Va Ya tenemos Tres cartones Con dos números Y eso Que solo han salido Las primeras Cinco bolitas Entonces hasta el momento Yo creo que Vamos bien Falta que salgan 30 bolitas Y en tres cartones Necesitamos solo Cuatro números Ojalá que salga Que se venga Lo épico Ojo que el primer número Que sale es el 23 Y ya lo tenemos Casi todos los cartones Están marcados Ojalá que podamos ganar Este Estoy viendo el video Pero estoy prestando Atención Más a estos números Porque Aquí vemos Con anticipación Cuál es el número Que ha salido Porque yo creo Que hay un delay En el video También Ya tenemos Cinco cartones Con dos números Ojalá que alguno De estos cartones Ya salgan Tres o cuatro números Que toquen dos números Consecutivos Que tenemos Pero hasta el momento Vamos bien Porque no han salido Ni diez bolitas Justo ahorita La bolita que salga Va a ser la diez Que creo No tenemos No Porque el uno No lo escogí Faltan 25 bolitas Si no me equivoco Si Y ojo Que el 47 Lo teníamos En dos cartones Y que bueno Que ya salió Y sale el 39 Ojo Que el color naranja Va muy bien Falta el 7 Y el 31 Y hay un delay Muy grande Porque chequense El 39 Me lo marco Desde ese rato Y apenas Está saliendo Queremos el 7 Y el 31 Que es el color naranja Casi nunca Le he puesto ahí Pero hoy algo Me atrajo a naranja Y ojo Que ya sale el 24 Que también lo tenemos En dos cartones Vamos bien Queremos el 5 El 36 El 7 Y el 31 El 24 Chequense Que desde ese rato Miren Ahorita me está marcando El 41 Y el 41 Tú ya no sale Porque apenas Me marca el 43 Ahorita sale el 27 Trae un delay Muy grande El video Yo creo que casi Por dos bolitas Pero por lo menos Ya tenemos Dos cartones A los que solo Nos faltan dos números Y ojo Que esto está pintando Muy bien Que salga el número 7 Que de hecho Yo estoy prestando Atención acá Pero la verdad Es que viendo Estos números Podemos ver Si sale ese número 7 Sale el 25 Que chequense El 28 El 37 Sale Ya son varios números Por favor Que salga el 6 De la cruz Ahorita todavía Son multiplicadores Muy grandes Por favor Que se venga ese número 7 7 y 22 Ojalá que se pueda lograr Por favor 7 y 22 Todo lo que podemos ganar Ahorita Es una ganancia A raíz de los últimos Dos videos Que salga el 7 El 22 6 12 5 36 O sea Son varios números Los que nos pueden Ayudar a ganar O a completar cartones Ya estamos llegando A los últimos Esto se empieza a poner tenso Porque no quiero irme Sin haber ganado Algún premio En esta ronda Ojo Que ya cobramos un premio Que no sé qué multiplicadores Venga Venga Ya ganamos Ya recuperamos 60 pesos Falta el 7 El 5 Y el 12 Ya sale el 6 De la crush 7 12 Y 5 7 12 Y 5 No sé cuántas bolitas Falten por salir Por el delay Que hay Pero parece ser Que faltan Como 2 o 3 bolitas Pero yo creo que ya no 7 11 12 5 7 11 12 5 Que salgan Creo que ya no va a salir Porque aquí ya se van a marcar Todos los cartoncitos En rojo Y No Perdimos 1 2 3 4 5 6 7 Pero alcanzamos a ganar 50 pesos Vale Voy a actualizar mi saldo 2,440 No perdimos mucho Nos fuimos perdiendo Como 200 pesos Cuando estuve arriesgando Casi como 300 pesos Alcanzamos a recuperar 100 Es algo Me volví loco Pero esto era algo Que tenía ganas De hacer hoy Si quieren otro video Similar Porque muchas veces Nos quedamos muy cerca De cobrar premios Más grandes Nos quedamos muy cerca Cuestión de un número Si quieren que haga otro video Así por favor Dejen su like Y pónganmelo en los comentarios De esa manera Yo me voy a dar cuenta Que si quieren otro video Aquí Créanme Que yo Si lo subo Si lo subo Y aparte es un juego Que a mi me gusta mucho Y creo que a ustedes También porque en streaming También les fascina Gracias a ustedes He ganado Muchos buenos premios Aquí Porque ustedes me pasan Los números Entonces amigos Este ha sido el video De hoy Lamentablemente No tuvimos muy buena suerte Pero se cumplió El objetivo De volvernos Un poquito locos Y yo creo Que no nos fue tan mal Alcanzamos a ganar Por ahí un poquito Yo me tengo que despedir Y nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!